Gabriel, ¿qué lectura hace usted de la abstención en las últimas elecciones de la semana anterior, las municipales? Bueno, yo creo que forma parte de un proceso de fondo que se está viviendo en este país, que es la pérdida de confianza de la ciudadanía en general en el sistema político, en los actores del sistema político, los políticos, los partidos políticos. Y es una pérdida de confianza profunda que está redondeando, como todos sabemos, una crisis de representatividad grave, grave, porque no es una cosa menor, ¿no? Si tomamos en cuenta de que ya en 1991, año 1 del gobierno de la concertación, un año, claro, apenas de reconquistada la democracia, ya el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Cielo, una encuesta, se encontró con que más de la mitad de los chilenos, el 54%, rechazaba el sistema político. No tenía confianza en los políticos, no le gustó la transición, ¿te fijas?, y tampoco tenía confianza en los partidos políticos. Y eso a un año de reconquistada la así llamada democracia. ¿Pero eso, perdón, tenía que ver con una fórmula de la dictadura, que inició todo un discurso que iba contra los políticos, los partidos políticos, el colectivo? Es un problema complejo que, bueno, hay que examinarlo históricamente, más o menos lo hemos estudiado. Tiene mucho que ver con varias cosas. Uno, el hecho de que se inicia en Chile por la década del 50 y el 60 un movimiento ciudadano, especialmente en los sectores populares, que con el correr del tiempo se llamó Poder Popular. El Poder Popular implica, recordemos, tomar el sitio violando el derecho a propiedad, pero obligando al gobierno a reconocer la legalidad de lo ilegal, e imponer condiciones y apoderarse del terreno, controlarlo, vigilarlo, gobernarlo, hasta que se construyeran las viviendas. Y después seguir el autogobierno. Ahí surge esta idea de que la ciudadanía no solo pide, no solo, como dijo el presidente Alessandri, tiene la posibilidad de usar el derecho a peticiones. No solo, como decía el Código de Trabajo, los trabajadores tienen que elevar pliegos de peticiones. Ahí la ciudadanía con los pobladores, sobre todo más que con el movimiento obrero, actúan por acción directa, hacen lo que necesitan, se toman el terreno, obligan al gobierno a construirles viviendas, gobiernan el terreno, lo defienden frente a la policía, crean sus propios sistemas educativos, de salud local, etc. Bueno, eso es un aprendizaje de poder popular, de poder local, de soberanía ciudadana. Entonces, ahí va surgiendo, se fija, en la ciudadanía una cultura distinta. No solo la petición, sino que también la acción directa, como lo llamó Rotario Blest. Y eso quedó latente con el gobierno de Allende. Se extendió, como sabemos, con los cordones industriales, los comandos comunales, etc., etc., la Asamblea Popular de Concepción, etc., etc. Pero, con el golpe militar, todo eso quedó decollado. Hay que tomar muy en serio aquello del poder popular que surgió en ese periodo. Yo creo que un buen ejercicio para los ciudadanos debería ser ver la tercera parte de la película de Patricio Guzmán, La batalla por Chile. La tercera parte es el poder popular. Es una cosa que uno ve y se siente, bueno, hoy día estamos continuando aquello. A ver, pero eso es muy interesante. Lo estamos conectando con la pregunta original, que era por qué no votamos. Pero, ¿cómo podría hoy día, por como somos los chilenos, aterrizarse en un poder popular? ¿Podría haber algo de eso? O se lo pregunto de otra manera. ¿Hay algo de eso con la movilización permanente, que la gente salga a las calles para, lo hacían los estudiantes hoy día, por el no más AFP, en fin? No hay duda, porque en esa oportunidad, ¿no es cierto?, se aprendieron los pobladores especialmente a resolver sus problemas. La vivienda, la acera, la rueda eléctrica, el laborable, etcétera, es lo que implicaba un campamento. Y al mar de ahí, después, una vivienda. Lo que ahí se aprende no se pierde, porque durante la dictadura, especialmente en 1983, digamos, el 87, cuando la ciudadanía sale a las calles en jornadas de protesta nacional contra la dictadura, y fueron 22 jornadas nacionales de protesta del 83 al 87, se resistió a la dictadura saliendo a la calle a cara de descubrir, bueno, ahí aparecen las capuchas, ¿no? Ahí se inauguran las capuchas. Pero a calle, en la calle, ¿no? Cuestión muy importante, porque la salida del pueblo a la calle arruinó totalmente la política represiva del gobierno del centro de tortura, de las villas grimaldas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, de la venda, qué sé yo, etcétera, porque la tortura ahí no sirvió, ¿me fijas? Toda la gente en la calle, ¿cómo la...? Masacrándola. Y políticamente eso era impensable, no lo hizo, no podía hacerlo. Frente a la crítica internacional, masacrar a la gente en la calle no podía hacerlo. Entonces, junto a esta resistencia que revela ya la capacidad de la ciudadanía para resistir, aparecen otras formas de poder popular. Resolver el tema de la salud, comité de salud local, ¿me fijas? Los comprando juntos para abratar el precio de las ollas comunes, las ollas comunes mismas, ¿me fijas? Los talleres productivos, las cooperativas de autoconstrucción de vivienda, los centros culturales, los colegios, las tizadas callejeras que hacían con los chiquillos y después los llevaban a la playa con escuelas que hablaban los mismos estudiantes, los mismos cabros jóvenes. El poder popular se fue desarrollando. Entonces, después cuando viene la transición, y una transición que se hace por negociado entre élites, ¿verdad? Y escuchando de buena u otra manera la decisión del gobierno de Ronald Reagan de retirar a Pinochet para salvar el modelo, porque eso fue lo que decidió Ronald Reagan, entonces, esa transición que no los consultó para nada a toda esta gente, en esa transición, ¿verdad? No se consultó el poder popular. Por eso que en 91, cuando se hace esta encuesta, el 54% de los chilenos, ya conquistados en el mundo, dijo tranquilamente, no me gusta este sistema, no creo en esta política. Y ese 54%, y termino, termino, hoy día es el 93, 94, 95, hasta 98% en la encuesta que han realizado agencias especializadas, pues yo les sigo las vistas, esta agencia, hoy día es el doble, es decir, casi la totalidad de los chilenos, casi la totalidad, está rechazando este sistema político. ¿Qué significa eso? Que estamos ante una crisis de representatividad seria, grave, porque casi la totalidad de los chilenos no les gusta. Entonces, que el otro día, el 65% de los chilenos no haya querido votar. ¿Cómo se explica eso? Es lo mismo, hay desconfianza con el sistema. Gracias por ver el video.